¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Karen Kimdú y bienvenidimos a este nuevo videazo. Hoy vamos a hacer un peluchito de toallita. Es porque en este tiempo uno no tiene mucho dinero para regalar cosas. No es un chiste. Entonces es algo súper barato y muy coqueto para regalar en estas fechas de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad y todo este show. Pueden darlo para recuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acompáñenme y ojalá y les guste mucho esta manualidad. Así que vamos a comenzar. En materiales vamos a ocupar una toallita del color que vayas a hacer tu osito, de preferencia cafecita. Nosotros encontramos esta como beige. Más o menos, vean, es de este tamaño. Vamos a ocupar un listón del que sea de tu preferencia, que sea delgadito porque pues es para adornar nada más tu osito. Yo encontré verde, entonces pues verde va a ser. Liguitas para el cabello de esas que les ponen a las niñas pequeñas, de estas liguitas, aproximadamente unas cuatro. Son chiquitas. Y unas ligas grandes. Si tienen de esas que son de plástico, mejor. Yo tengo esta, entonces voy a ocupar esta. Tijeras. Y un pedacito de foamy orgués. Y esto solo es para adornar el osito. Entonces pueden tenerlo o pueden no tenerlo. No lo sé, tú dime. Así que acompáñenme. Comenzamos doblando la toalla en tres partes iguales. Vean, doblamos muy bien para que se marquen. Después desdoblamos una, partimos a la mitad y posteriormente vamos a enrollar lo más apretado que puedan hasta la mitad. Volteamos y colocamos algo pesado para que no se nos mueva nuestra toallita. Hacemos este mismo proceso del otro lado que quede bien apretadito ya que van a ser las piernitas de nuestro osito de toallita. Vean. Y aquí un tip súper importante es que vamos a dar una pequeña vueltecita para que no se vayan a desarmar las piernitas. Vean, se le hace como un pequeño doblez. Y giramos toda la toallita para que vayamos formando poco a poco los bracitos de nuestro osito. Y ahora sí, en lo que vamos formando los bracitos sostenemos a la mitad ya que va a ser nuestro cuello del osito. Vean, vamos dándole forma sin soltar el cuello y la cabecita del osito. Con nuestras ligas amarramos muy bien lo más apretado que podamos para que no se desfigure. Y ahora sí, con nuestras pequeñas liguitas agarramos dos y los pedacitos que nos sobraron de la parte de arriba de la toalla vamos a darle forma de sus orejitas para que este osito vaya tomando su forma final. Vean que coquetas se ven. Aquí le volvemos a acomodar sus piernitas. Y con nuestro listón tomamos por la mitad y hacemos un pequeño nudito sencillo ya que va a ser nuestro moño. Vean, hay un acercamiento. La acomodamos bien para que se vea muy coqueto este osito. Y al final con nuestro pedazo de foamy para que tenga que ver con el 14 de febrero partimos a la mitad. Y vean, súper fácil y sencillo. Escribimos, no sé, algunas frasecillas por ahí. Te amo, te quiero, te extraño, te todo. Y pues lo que le quieras decir a tu personita especial con este fácil y sencillo regalito que les va a quedar súper lindo. Suscríbanle en los comentarios si les gustó la idea, no les gustó, la aplicarían o no. Espero y les haya encantado. Se suscriban, nos den like y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego, bye!